Te presentamos el reporte de nuestra guardia nocturna. Intensa movilización policiaca se registró por el reporte de supuestas bolsas negras con restos humanos. Este hecho tuvo lugar en la delegación de Santana en el municipio de Zapopan. Fue sobre las calles Guadalupe, Victoria y Matamoros en donde los vecinos reportaron que varios sujetos arrojaron dos bolsas negras y que habían huido del lugar en un vehículo en color blanco y sin placas con rumbo desconocido. Al arribo de las autoridades acordonaron toda la cuadra para esperar al personal de la fiscalía para que llevara a cabo las indagatorias correspondientes, así como al personal de ciencias forenses para que realizara la fijación de indicios y el levantamiento de las bolsas con los cuerpos para trasladarlos a la morgue tapatía. Vecinos aseguran que eran restos humanos ya que de una de las bolsas se veía la mano de uno de los fallecidos que no fueron identificados ni se especificaron mayores características. En calle Isla Raza e Isla Gomera, en el municipio Tapatío, una pareja que viajaba en una motocicleta Yamaha de bajo cilindraje se impactó en el costado izquierdo de un auto. La pareja resultó lesionada y respondían a los nombres de Luis Manuel Gómez López, de 21 años de edad, y Samantha Magaña Mejía, de 19 años de edad, mismos que fueron trasladados al puesto de socorros de la Cruz Verde para ser atendidos por las lesiones que presentaban. Al momento de la colisión, la conductora del auto azul quedó retenida por personal de la policía vial de nombre Yesenia Contreras, de 40 años, mismos que deslindarían responsabilidades al arribo del Ministerio Público. Se registró un cierre vial en la Glorieta Minerva. Las personas que circulaban por la zona creían que algo pasaba por la presencia de 100 patrullas. Se trató de unidades que finalmente fueron entregadas esta mañana en Plaza Juárez, en los cruces de Avenida Washington y Calzada Independencia, en donde Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, así como demás funcionarios, realizaron el acto protocolario. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Armando Villarreal para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.